Bueno, hola a todo el mundo, la última charla de la PyCon, os la habéis pasado guay, supongo, ¿no? Bueno, pues, bueno, antes nada, ya que es la última, pues, muchas gracias a la organización por hacer el evento, tal, nos queremos mucho, genial. Bueno, algunas notas así sobre la charla, también porque es la última y la gente tiene que tener en la cabeza así, pues, he bajado mucho el nivel sobre lo que me hubiese gustado, pero, bueno, eso nunca es malo, ¿no? Entonces, la charla es sobre una, básicamente sobre un proyecto que hicimos en nuestro tiempo libre y cómo ha ido evolucionando. La charla es muy demagógica, puede haber falta de ortografía si veis algo que está mal decirlo y no me voy a ofender. Entonces, la idea es un poco que veáis un poco el proceso mental que ha ido desde que teníamos una cosa en Python puro hasta como lo hemos ido optimizando. No voy a ponerme a hablar de ninguna librería así en particular, solo que existe y que hace y quizá un poco como se usa, pero no voy a explicar, no es un tutorial, no voy a explicar nada, en fin, que la charla en realidad es bastante inútil, pero vamos a ver si sale. Bueno, unas notas, bueno, soy un tío que hace cosas, ¿no? Soy físico, pero hago matemáticas e informática, en fin, luego al final no sé nada de ninguna de las tres cosas, así que, bueno, en fin, bueno, esto es para la gente que vea la charla. En fin, bueno, vamos a empezar. Entonces, la idea es que va a aprender la gente en la charla, ¿no? Entonces, pues un disclaimer. Entonces, lo primero, optimización de código, ¿no? Entonces, la idea es, o sea, bueno, alguien me ha dicho que no se entendía muy bien esto, esto es básicamente una metáfora de lo que suele pasar cuando intentas optimizar algo, o sea, explota todo, ¿no? Entonces, la idea es que no son cosas en plan de, bueno, pues os voy a enseñar a optimizar cualquier caso, ¿no? Pues no os voy a enseñar a optimizar en una web porque no tengo ni idea. Entonces, es optimización numérica de código que va enfocado un poco al track, que es track científico, así que la idea, yo supongo que satisfacerá a muchos de los asistentes, pero tampoco son cosas que digas, bueno, siempre funciona, o sea, son cosas que han no funcionado y que suelen funcionar y que, bueno, están básicamente plagando esta workflow, así que podéis tomar nota y probarlo, no significa que vaya a funcionar, de hecho, hay ejemplos que dependen de la implementación y el ordenador, así que, bueno, todo el mundo ha avisado. Vamos a ver un poco de C++ y Python y cómo se unen, entonces, que nadie se asuste, es muy poco, entonces, no pasa nada, pero, bueno, vamos a ver otra vez cómo pasa, ahí está. Bueno, y luego, como el proyecto, yo soy físico, el proyecto es sobre física, esto no se mueve, entonces, vamos a ver algo sobre física que yo creo que, además, está muy bien y se vende muy chulo. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, unos pequeños detalles sobre reglas de optimización en general. La más importante, no lo hagas. Y esto dice, ¡ah, qué gracioso! Bueno, este, gente más lista que yo ha dicho lo mismo, entonces, este tipo, que es un tío muy listo, ha dicho dos cosas, principalmente, que es la primera, es no lo hagas, y la segunda, solo para expertos, que es no lo hagas todavía. Entonces, esto parece una tondería, ja, 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 que listo. Es muy interesante porque, normalmente, cuando te dicen, bueno, pues, empieza con lo más básico, de hecho, Python aquí tiene como un complemento muy importante porque dice, bueno, pues, Python es un lenguaje que te permite probar tus ideas muy rápidamente, o sea, el tiempo de desarrollo es muy pequeño, tal, tal, tal. Entonces, la gente dice, ¡ah, yo sé de todo! Voy a empezar aquí a inventarlo en C, y luego esto, obviamente, no sé dónde, y yo soy muy listo. Entonces, en general, mi experiencia, siempre que he hecho cosas, y básicamente me dedico a esto, es, a pesar de que seas muy listo y tal, empieza con Python, cuando ya lo tengas funcionando, pasa lo siguiente, hace el profiler, que es lo que te dice todo el mundo, y dices, bueno, pues, esto ya lo sé. Pues, yo era de esas personas, yo decía, bueno, yo paso a hacerlo primero en Python, voy a lo difícil. Y, en realidad, el tiempo que vas a perder es tan, tan grande, que merece la pena que un peñazo como yo te diga, no, en Python primero y tal. Entonces, esto es básicamente el curso que vamos a seguir. Entonces, hablando un poco del problema en sí, yo estudio agujeros negros, entonces, lo que vamos a hacer es, un poco como se hace en la película de Interstellar, es sacar una imagen de un agujero negro, que ahora está muy de moda porque los telescopios que tenemos, pues, van a ser capaces de hacer una imagen, entonces, se puede comparar con la teoría, todo muy guay. Entonces, la idea es la siguiente, todo muy metafórico. Entonces, la cosa es, tú tienes aquí, estás aquí flotando en el espacio, tú pones aquí una cámara, la bola esa roja es un agujero negro, que ni es una bola ni roja. Entonces, luego está, luego está el fondo ahí, digamos, el fondo de las estrellitas. Entonces, lo que pasa es una cosa muy guay, que es que, no me iréis aquí, entonces, si, cuando tú sacas una foto, lo que pasa es que, pues, los rayos que rebotan en el objeto que esto está sacando, rebotan y llegan a la cámara en línea recta. Y esto es lo mismo que pasa en tu ojo. Entonces, como básicamente siempre es así, el cerebro genera un patrón y cree que absolutamente, para, digamos, para construir la imagen en tu cabeza, digamos, como sigue el rayo hacia atrás, ¿no? Entonces, si tal vez llega un rayo con esta inclinación, como que lo tira para atrás y dice, vale, está ahí. Entonces, lo que pasa en relativa general, que es cuando está cerquita a los ojos negros, es que esa luz no va en línea recta, sino que se curva. Entonces, por ejemplo, este rayo de aquí, pues, ha venido haciendo esta movida, que viene de ahí, pero tu ojo, como sigue empeñado en creer que viene en línea recta, lo va a reconstruir en tu cabeza como si viniese recto de ahí. Entonces, eso va a como distorsionar la imagen, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros queremos poner un fondo ahí, digamos, un fondo de estrellitas así muy bonito, que luego, pues, por lo que queráis. Poner un agujero negro en medio, una cámara y ver cómo se va a ver y qué distorsión hace. Entonces, por poner ecuaciones, porque hay que ponerlas, pues, básicamente, sí, estas ecuaciones diferenciadas acopladas de segundo orden, que son muy bonitas y tal, pascual, pero bueno, a nadie le importa. Entonces, ponéis un RUGQ a 200 y ya está. Bueno, entonces, vamos a la primera. Venga, Python puro. Entonces, ¿qué pasa con Python puro? Que básicamente, si lo pensáis en un segundo, lo que tenemos es una CCD que tiene píxeles, entonces, es como una matriz y para cada punto de la matriz tienes que trazar un rayo y ir poquito a poquito. Entonces, si lo pensáis en medio segundo, eso es un bucle triple, ¿no? Porque por cada píxel de las columnas, para aquí, bueno, mejor quites primero las filas, para que quites el de las columnas, para que quites el píxel de las filas, pues, vas iterando la chisma de esta. Entonces, es un bucle triple, bucles triples anillados en Python son muy feos y va a ir muy lento. Entonces, eso todos lo sabemos. Entonces, un pequeño recordatorio de por qué Python es lento, vamos a hacer la tontería, está como si fuese un iterador y entonces así llamamos a next. A ver, lo primero que es que, bueno, he puesto float, pero es casi cualquier objeto, que es que cada vez que creas un número en Python, por ejemplo, 24, Python va a crear un objeto para ese número, si ya no existía. Entonces, eso es tremendamente estúpido, vamos, bueno, es estúpido. Nos da un montón de cosas guays, pero para cosas numéricas no puedes estar creando números como objetos cada vez que los necesites. Eso lo va a hacer muy lento. Luego que Python, bueno, todo esto lo sabéis, entonces voy a pasar muy rápido. Entonces, dinámica, bueno, es tipado dinámico, eso quiere decir que cada vez que le pongas A igual a 5, pues cada vez que vaya a usar A va a decir ¿qué es A? Oh, A es un número. ¿Y qué es el más? Ah, es el más de números. ¿Y qué es? Entonces, si eso lo metéis en un bucle triple, es un suicidio. Lo siguiente es que tiende a hacerse ineficiente a memoria. Me gusta hacer un ejemplo, pero no me ha dado tiempo, así que voy a explicar esto muy rápido. Lo podéis ver, es muy sencillo. Imaginais que tenéis un array, una lista, por ejemplo, que está hecha con range de los números del 1 al 100, ordenaditos, ta, ta, ta. Y entonces lo sumáis. Entonces, como la lista se crea, bueno, se crea de una manera chachi, entonces son básicamente punteros que están seguidos en memoria, entonces cuando lo sumáis, pues va sumando este, 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 está guay. Entonces, si ahora cogéis esa lista y las afleáis con el módulo softball de random, pues básicamente lo que ahora tienes es que el primer número apunta aquí, pero el siguiente apunta aquí, y el siguiente apunta aquí, entonces va a tener que pegar saltos y entonces va a tardar muchísimo más. Entonces, el problema está en que Python está muy chulo, pero las cosas que luego vas a hacer nómicamente puede que no te aseguren que estén cerquita de memoria y eso puede ser muy mierda. Entonces, eso además lleva a otra, que es que normalmente te esconden cómo se genera la memoria. Eso lo puedes hacer con un test súper guapo, que es que abrís el intérprete y usando el módulo 6 tienes una cosa que se llama GetRefreshCount, que te dice cuántas referencias a memoria es entero, y entonces estás, o sea, ahí está gráfica. Entonces, nada más abrís el intérprete tienes como 10 a la 4 referencias, o sea, el número 1, que está muy bien y va descreciendo, obviamente, menos mal, y luego ya no tienes referencias, ¿no? Pero esto es de gratis, esto toma, memoria gratis. Entonces, pues es un poco suicida, ¿no? Esto en teoría acelera muchas cosas, pero va muy lento. Pero bueno, en principio la cosa es, pero bueno, tú lo implementas esto, no va a haber código, así que no se asustéis. Entonces, tú implementas esto y funciona, pues sí funciona y sale esta cosa, todo guapa, ¿eh? Un aplauso a esta cosa, es la hostia. Entonces, muy rápido todo. Entonces, aquí vemos, pues eso, la distorsión, ¿no? La parte negra es la parte del horizonte de suceso, porque todo lo que entra no sale, entonces sale una cosa negra y aquí, pues es toda la distorsión, que es la luz que ha pasado cerquita, que viene de otro sitio que no es el recto. Entonces, esto es como lo que uno vería y pues es muy guay y puedes ponerlo ahí de póster. Entonces, un ejemplo, muy rápido, porque no tengo tiempo para explicarlo en programa, pero entonces son como rayos que hay. Entonces, el sitio ese donde convergen muchos rayos es como el horizonte, esos rayos no se ven porque no llegan a la cámara porque se quedan ahí metidos en el horizonte y entonces, pues estos son, cuanto más te acerques al agujero, más se curva la luz. Entonces, por ejemplo, a ver si no me mato, que soy como el terminito de aquí cargándome. Pues entonces, este rayo de aquí, pues te va a venir como si, o sea, un punto que está aquí va a hacer el rayo flop y entonces lo vas a ver como si vienes de ahí, es muy loco. Entonces, probablemente estos puntos de aquí vengan como de por abajo. En fin, luego hay más GIFs y cosas que se mueven, así que mejor. Bueno, ¿cuánto tarda? Ha, tarda una hora de 32 minutos. Entonces, vamos a ver a este tipo haciendo... Otra vez, ¿eh? Entonces, es inaceptable. Bueno, es una imagen 1080p, así que en realidad es bastante grande, pero para ciencia normalmente se necesita más. Entonces, es inaceptable. Entonces, bueno, dices, bueno, pues Python puro, mala historia. Entonces, siguiente interacción del código, usar numpy. Entonces, numpy está muy bien, muchos lo conoceréis, una librería, básicamente la librería estándar para cálculo numérico en Python. Entonces, lo guay de numpy es que, bueno, ya vamos a hablar de por qué es guay. Entonces, por ejemplo, lo chulo de numpy, aparte de la que es muy cómoda y tal, es que, por ejemplo, si tú tienes una lista de números, del 1 al lo que sea, intentas elevar todos al cuadrado, pues uno de los mil ejemplos en Python es elevarlos al cuadrado en una lista por comprensión, seguro que hay formas mejores, eso tarda muchos microsegundos. Y entonces, en numpy, pues creas un array de numpy, lo veas al cuadrado que encima, de una manera mucho más sencilla y pum, te ha dado mucho menos. Entonces, esto es un ejemplo solo para enseñar que numpy es más rápido. Por poner unos cálculos chorra, que en realidad no hace falta que lo sigáis, solo os lo creéis, un acceso a la KHL1 son medio nanosegundo, que en realidad es casi de lo más pequeño que vais a tener, o sea, el acceso al registro es un tercio de eso, así que eso es lo más rápido del mundo. Entonces, mil accesos a la L1, que es el tamaño de la raíz, son 5 microsegundos, así que si haréis los cálculos, que es ridículo, numpy está tardando por procesar cada número al cuadrado, está tardando un nanosegundo, que es dos veces el acceso a la L1, y Python tarda 122 nanosegundos. Esto solo sirve para poner una ecuación muy demagógica, que es que numpy es aproximadamente 122 veces Python. Bueno, que en cada ordenador cambia, ¿no? Lo cual hace una ecuación muy estúpida. Pero bueno, la idea es que Python es 100 veces más lento que C, que es lo que eso suele decir. Entonces, dices, guay, pues numpy me soluciona a la vida. Bueno, y entonces ahora tienes a todos los científicos usando numpy fatal y diciendo, No, es que mi programa es muy lento. Bueno, entonces, vamos a dar los 10 mandamientos de numpy, que es como se usaba numpy bien, lo mismo, generadores chat. Y entonces, lo primero es que hay que usar un function, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Pues son lo que se llaman funciones universales, que es que son funciones, o sea, todo lo que voy a decir es tan malo, entonces, es la idea solo. Entonces, son funciones que cogen un array entero y devuelven un array entero. Por ejemplo, en Python no existe el array al cuadrado, existe cada elemento al cuadrado, pero en numpy tú le puedes pasar un array y le dices array al cuadrado, y eso significa cada elemento al cuadrado. Entonces, todas esas iteraciones corren en C, que es mucho más rápido, y solo hay una vejez al principio y al final, y entonces va mucho más rápido y mejor. Entonces, un function de puta madre. Lo siguiente, no hay traer a solo los elementos del array. Y al principio había hecho una versión de estas slides en que esta era todos los mandamientos, porque todo el mundo se construye una matriz y dice, Mira, pero es que yo quiero hacer una cosa muy complicada con cada elemento. Entonces, pongo un bucle doble de Python, que es lo que nunca hay que hacer, y entonces voy recorriendo cada elemento de numpy. No lo hagáis nunca. Luego, lees el API de numpy, por favor, lees el API de las cosas, porque la gente dice, Mira, qué función más guapa me he inventado para elevar al cuadrado un elemento. Muy bien. Lees el API, hijo mío. Luego, npVectorize es una cosa súper chula, que básicamente tú te haces una función de Python o de lo que sea, que actúa sobre cada elemento, por ejemplo, elevar al cuadrado, y entonces le pasas npVectorize y automáticamente a esa función le puedes pasar el array entero y se lo va haciendo uno a uno. Es más lento que una versión que esté implementada ya en numpy, o sea que, por favor, cada cosa le das la anterior, pero está muy bien. Luego, no cometerás actos impuros como convertir un numpy array otra vez a lista de Python, porque hay gente que dice, hostia, pone array y unos paréntesis, no, 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 listo de... No hagáis eso. Luego, el broadcasting y el slicing, pues son cosas súper típicas en numpy, el slicing es como el slicing de Python, que es poner los corchetes y cuantos quieres. Lo que pasa es que usa un método muy chulo, que tiene que ver con el memory view, que es que cuando tú pones en Python corchete cosa, básicamente te queda otro objeto con eso de ahí, o sea, estás duplicando, bueno, si es lo mismo, y el slicing de numpy básicamente te da punteros a esos sitios, entonces no estás duplicando memoria y va muy bien. Y el broadcasting es magia negra de numpy, no olviden tener magia negra, pero básicamente lo que hace es que puedes hacer operaciones entre arrays, por ejemplo, yo sé, un vector por una matriz, y eso es cada elemento del vector por cada fila de la matriz. Entonces, puedes hacer operaciones que de otra manera necesitarían, digamos, bucles de una manera, digamos, muy general y muy rápida. Y luego lo del memory view, que lo leéis, no me da tiempo. Los agreguís también lo leéis, básicamente son operaciones que cogen una matriz y te dan una matriz más pequeña, las máscaras, pues es como, pues eso, este valor es feo, no lo quiero usar para hacer mi media, así que tal. Y bueno, no, 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 no necesitará sobre los elementos de una array, por favor no hagáis eso nunca. Entonces, para que quede muy claro, esto es lo que no hay que hacer, no hay que hacer un for-for y dentro un numpy array, y eso no. Entonces, la oscura verdad sobre numpy, numpy usa fe y lo que es peor fortran, si fortran es el horror, no vamos a pararnos a explicar por qué. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que mucha gente dice, ah, pues como es Python no me tengo que preparar por el bajo nivel. No, amigo, sí que te vas a preocupar del bajo nivel. Por ejemplo, esto es una cosa fantástica. Coges A y dices, es un array de aleatorios entre 0 y 100, por eso multiplico por 100, y entonces ahora haces una copia de A, que es B, que es el array ordenado. Entonces, tío, es una versión con todos los números ordenados y otra versión desordenada. Y ahora dices, coge todos los números que sean mayor que 50 y súmalos. Vale, pues si usáis la array desordenado, tarda 93 microsegundos y con la array ordenado tarda 2,8 microsegundos. Si lo pensáis en dos segundos, el hecho de que esté ordenado no debería funcionar, o sea, no debería servir para nada, ¿no? ¿Dónde está tu dios ahora? Entonces, estamos siendo víctimas de la temida branch mispredition. No se ve muy bien, pero pone branch mispredition. Entonces, ahora aquí diciendo, ¿qué coño es eso? Entonces, muy rápido. Una branch mispredition es una cosa de muy bajo nivel, de hecho, nunca suele ser el caso, pero de hecho, este tampoco es el caso, es solo una parte del caso. Entonces, básicamente lo que es, es que cuando el ordenador, perdón, el compilador procesa un if, tiene que precargar una de las dos instrucciones. Entonces, como no sabe cuál tiene que precargar, dice, bueno, pues esta. Y entonces, si resulta que cuando llega a la condición, se evalúa la otra, tiene que descargar eso y hacerla para ir con la otra. Entonces, si tú le das un hint al compilador que le permita encontrar una estructura en los if, por ejemplo, en el caso de que esté ordenado, como solo tenemos los que son mayores que 50, va a empezar con los que son menores, y entonces, como este es menor, este es menor, pues dice, ah, pues cargo las de menor siempre, hasta que llega la mayor y entonces te comes solo una. En el array que está todo desordenado, pues no va a entender nada y te la comes. Entonces, es un caso de súper bajo nivel, pero solo es un ejemplo de que no, o sea, sí necesitáis saber bajo nivel si queréis exprimir todo lo que podáis de numpy. Otro problema es que numpy puede ser bastante elegible. Este es un caso súper particular. Esto es, por ejemplo, el caso de que tienes partículas que pueden representar las posiciones x y de varias bolitas en el espacio, ¿no? x y x y x y. Y entonces, para calcularse las distancias de una a las otras y sumar sobre todas ellas, pues es así, con magia de nivaxis y cosas. Entonces, cuando ves esto, o sea, se pierde lo bueno que tiene Python, que es que el código suele ser legible, es muy fácil mantenible, entonces te encuentras estas cosas y quieres matar al que lo ha hecho. Pero es que es la forma de hacerlo, porque si no tendrías que iterar con un bucle doble. Entonces, por ejemplo, esto da, pues, la suma, ¿no? Pues la distancia de... O sea, no es distancia de un clima, si puede haber negativas, no tiene el cuadrado. Entonces, la distancia de la primera a la primera es cero, la segunda a la segunda es cero, la tercera a la tercera es esta, la distancia de la primera es segunda, esta a la distancia de la primera a la tercera. Vamos, es que va muy rápido, pero es ultra ilegible, entonces cuando ves ese código, pues la gente se queda así un poco... Bueno, entonces, como... Parrafraseando al señor Linus, pues hablar es gratis, enséame el tiempo que tarda. Entonces, esto tarda 47 minutos, está de puta madre, solo por usar Numpy. Bueno, no está mal, no está mal. Entonces, hablemos un poco del siguiente punto, que es Saiton y Numba, ¿no? Esto es, digamos, cuanto más vayas avanzando en la charla, más te vas a ir alejando de Python y de tu zona de confort, entonces al final vas a tener que meter C. Entonces, esta frase me pareció de la hostia, que es de un libro que se llama Learn C de Hardway, que básicamente dice que, bueno, lo leí, está muy bien, pero básicamente la frase es C es verdad, porque te acerca al bajo nivel y entonces no tienes que saberte los 40 cosas de Python, no, es que los Array son no sé qué, sino que si sabes lo que es un puntero, pues no hace falta que te aprendas mil mierdas, todos son punteros. Entonces, ejemplo clásico, muy rápido. Tienes esta función de Fibonacci en Python, que, bueno, hace Fibonacci no recursivamente, que está muy bien. Entonces, la versión de Cytone, nos vamos a arrar todos los imports y todo el jaleo, básicamente te dedicas a tipear cosas. Dices, no, pues lo que se come es un entero, esto es un entero, y solo con esto, y escribiendo Python, porque todo esto es sintaxis de Python, aquí he intentado, los fortes, las sintaxis de fortes, esto básicamente, o sea, Cytone, que esto es Cytone, básicamente es escribir C con la sintaxis de Python, es decir, intentaciones, todas las cosas guay, solo que tienes que tipar cosas. Y entonces, la versión, es que el rojo es fatal, pero la versión anterior tardaba 909 nanosegundos, la versión del type Cytone tarda 195 nanosegundos. Lo que pasa es que como estás usando Cytone y estás usando C, atraerás a seres oscuros como por ejemplo los punteros, ¿no? Y entonces dice, ¿cuántos de aquí sabéis C y os gusta C? Muy bien, vale, pues ahora decidme qué es eso. Mira, muy rápido, ¿no? Esto es una cosa que es un puntero, aquí hay una función, que devuelve que un puntero, aquí hay una función, que devuelve que un puntero, una función, que devuelve un int. Bueno, pues eso no es legible. Bueno, entonces, oh, sorpresa, qué horror. Entonces, ahora viene Numba, que es la repolla, Entonces tú ves tu primer ejemplo de Numba y dices, plim, hay un decorador mágico y de repente la función es la misma, ¿no? Y dices, sospechoso. Entonces, la cosa es que Numba lo que hace es la primera vez, pues las funciones son objetos de primera clase y tal, pas cual, entonces Numba coge tu función la primera vez que la lee, la pasa a la representación intermedia del VM, que es como magia negra, y entonces básicamente la compila, al vuelo, infiere tipos, también le puedes dar hints y decirle, no, pues mira, esto es int y va más rápido todavía, entonces infiere tipos, va rápido y automáticamente convierte vuestras funciones Python de mierda en funciones pasables. Y el caso es que es ultra fácil y es ultra ridículo porque te pasas ahí tus media horita poniendo todo con sit-on y viene tu colega y dice, pero yo he puesto un decorador y va a cada vez más rápido, ¿no? Entonces, benchmark así guays, pues con Numba ahora hemos reducido, recordad que la versión de Python pura era la hora y media, hemos reducido, esto está mal, no son 14 segundos y 2 minutos, 14 minutos y 2 segundos está al revés y con la versión de sit-on un pequitín más pequeña pero solo porque a mí me gusta más sit-on y entonces lo he hecho más rápido, es demagógico, ¿eh? Entonces, si pensamos ahí algo que no estamos teniendo en cuenta, muchos de vosotros habéis visto este gif pero a mí me gusta mucho que es que, pues esto es la representación pictorial que está pasando, este es el CP1, entonces está bailando y los otros de pudo ¡eh! ¡Venga! ¡Sí! ¡eh! Y entonces, bueno, merece la pena el gif tarda un poco aunque se me va a acabar el tiempo en un clúster, lo juro, entonces el CPU, el nodo en concreto, en este caso el CPU, empieza a subir la temperatura y como estamos usando Windows en el ejemplo, pues sale un pantallazo azul ahora, probablemente. Entonces, bueno, para realizar el código, ¿no? Pues MPI y OpenMP, bueno, ¡sorpresa! Necesitáis saber MPI y OpenMP y entonces no puedo suponer que lo sabéis así que no voy a hablar de eso. Entonces, un pequeño hint, la pregunta es, ¿es muy difícil esto? Un poco, cuéntame de qué va. Pues depende, MPI sí, OpenMP no tanto, pero como también el C. Entonces, básicamente, esto nunca hay que hacerlo, ¿no? Porque un bucle y meter una función tiene que hacer carga stacks, esto es un mal ejemplo, pero bueno, se ve. Entonces, en Python esto sería lo que actuaría, sería, pues, aquí habría que usar una barra baja y todo ese rollo, pero el caso es que rulas muchas veces una función, eso corre en serie y usando site y OpenMP, pues simplemente tienes que importar cosas, eso da igual y cambiar el range por per range y poner aquí esta cosa. Esto de aquí, podríamos explicarlo, es parar el guild de Python, el global interpreter lock este, que es básicamente decir todo lo que hay aquí dentro que no sea de Python que corre en C. Pero vamos, esto es el import, esto es esta cosa, lo único, único, único es que hay que poner range por per range y cambiar, poner el schedule de OpenMP. O sea, incluso para alguien que no tenga ni idea, con que se lea un poco la API, por favor, leedores la API de las cosas. Sobre todo si soy científico, es que luego quedamos mal. Entonces, es muy muy fácil y básicamente gratis podéis obtener unos speedup muy chulos. En general, salvo que lo estéis corriendo en clusters y cosas serias, en vuestro portátil cutre, pues no hace falta que tiréis MPI, que es como lo siguiente. Entonces, podéis inclusive usar el módulo multiprocesing, que está muy bien, que bueno, que a veces no es multiprocesing. Pero bueno, como se usa es muy rápido, imagínate que lo que quieres es tirar un montón de procesos es que cada uno duerma un determinado número de segundos. Entonces, esto son listas donde este es el nombre del proceso y este es el número de segundos que quiero que duerma. Entonces, tienes que hacer dos cosas, siempre, casi siempre tienes que hacer dos cosas. Primero, tienes que hacerte el worker, que es para cada proceso que quiero que haga, pues aquí quiero que imprima el primer elemento, que es estoy en el proceso A, luego que duerma el número de segundos que hay aquí y que luego que diga que he terminado. Entonces, ahora te haces un handler, que básicamente es un map, la función map de Python, de los worker a los datos que tú tienes, esto es un caso ultra sencillo, y lo corres. Entonces, tienes el típico output de un proceso multiproceso, de un programa multiproceso, que es que te dice, bueno, pues el proceso A empieza y voy a dormir dos segundos antes de que termine la sala y lanzo a otro, porque va en otro hilo, en fin, todo esto ya lo sabemos y es muy divertido. Bueno, el caso es que con Paralelo y tal Pascual, pues tenemos unos tiempos de puta madre, que son 5 minutos 3 segundos y con MPI, que sí lo he hecho, soy un suicida, pues con 4.23. MPI es un horror, pero está muy bien. Entonces, ahora pasamos a, el rojo se ve muy mal, creo, no lo sé. Bueno, ahora pasamos a CUDA. CUDA es el mal. Yo programo en CUDA, es lo peor. Entonces, ¿conocéis el infierno de antes? Mira, esto es un bonito dibujo. Entonces, en el infierno de antes es como el infierno, cuanto más abajo, peor. Entonces, tienes los glotones, mentirosos, asesinos, gente que dice que Paralelo es feo, gente que usa Gotu, gente que usa Gotu, y entonces los programadores de CUDA estamos aquí. Y diréis, pero entonces, ¿qué pasa? No, 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 es que programar en CUDA es el castigo, hemos hecho algo peor, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? O sea, CUDA, ¿qué es? Por los que no lo sepan, CUDA es aprovechar las tarjetas gráficas, que, bueno, podríamos hablar un montón sobre esto, sobre la arquitectura de memoria, que es súper bonita, os lo recomiendo, pero básicamente es las tarjetas gráficas pueden regular programas masivamente paralelos, que es que lanzan una cantidad de hilos bestial, los procesadores, cada hilo es menos potente que un hilo en CPU, pero se pueden lanzar muchos, y entonces podéis hacer los programas un montón muy gratis. El problema es que, en general, la API de CUDA que está hecha para C, bueno, entre otras cosas, es infamemente horrible. Y esto es un ejemplo, solo tenéis que ver que es muy feo. Entonces, el caso es que tienes, si lo quieres hacer bien, tienes que tener en cuenta cosas como alineamiento de memoria, tienes que declarar una cosa horrible que se llama pitch pointer, que es un puntero que al menos reserva la cantidad de memoria que tú le has dicho, y eso es para que cuando le lleves la memoria a la gráfica tenga que ponerlo súper bien para que no se coma, o sea, para que las palabras de memoria estén alineadas y entonces tengas alineamiento espacial. Luego tienes una API horrorosa que se llama kudamen poco copi, que si lo quieres pasar del host al device te hay que poner kudamen con pico host tu device, que me parece la cosa más horrible del mundo. En fin, el malloc de CUDA por los que es Vice C, el malloc que te hace, tú le dices, resuérame 100 y te da un puntero a esos 100, pues dijeron los de CUDA no, nosotros vamos a devolverte un código de error. Entonces para modificar el puntero de memoria le tienes que pasar un puntero a lo que sea que quieres modificar, entonces si quieres pasar una matriz en tres dimensiones le tiene que haber cuatro estrellas, vamos, en fin, todo tu código parece así como el salvapantallas de Windows ese que ha aparecido un montón de estrellas, pues súper ridículo. Entonces lo guay es que aunque todavía es muy joven y donde todo eso se reestrume a esto, donde en realidad estas dos líneas son el import, esto es simplemente declarar una matriz en un pi y todo ese código horrible ahora es esto, eso es la hostia. Es súper bueno, el tío que hace esto que aparte tenéis la versión libre porque CUDA es de NVIDIA, ¿no? Porque, bueno, en fin, está OpenGL que el tío ha hecho los dos grappers, lo ha dicho el de CUDA y el de OpenGL es un tío muy listo que da un montón de charlas por ahí. Entonces, podéis verlas por YouTube. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona un programa hecho en CUDA? Escribir lo que va a correr en la gráfica en C, por eso está al final de la charla porque hay mucho C. Entonces, escribís una string en Python con el código en C, no hace falta que entendáis nada, es un código. Lo interesante de esto es que, como esto es una string de Python, podéis poner aquí cosas para sustituir y esto da una puerta abierta enorme a la metaprogramación porque, por ejemplo, si ahora resulta que quiero correr cosas con un tamaño distinto de array, normalmente tendría que hacer reservar memoria en la heap y todo este cacharro de cosas que normalmente es mucho más lenta que en la stack, pero podéis hardcodear directamente con sustituciones en el código desde Python los tamaños de las cosas por poner un ejemplo y entonces todas esas cosas van a estar reservadas en la gráfica en el stack y va a ser mucho menos lento. Entonces, bueno, os escribís el código en C en una string y entonces, básicamente, el programa es el siguiente. Tú, al principio, importas cosas que no le he puesto, entonces, te cargas tus condiciones iniciales para la matriz en la CPU que es un array de numpy, por aquí nada nuevo, las patas a la GPU que esto sustituye el código ese gigante es horrible, que esto es, coge esta array de numpy, lo mueves a la GPU, ya está en la GPU, ahora, sustituyes en la string las cosas que quieras sustituir, esto nunca hay que hacerlo con el paréntesis, ahí está el punto forma que es mucho mejor, pero bueno. Luego, y esto es la hostia, coges el código que tenías en la string, lo compilas, es ridículo, lo puedes compilar al aire, bueno, no me hace eso, y luego extraes de ese código, aquí pongo matriz mul kernel que es el nombre que yo le he puesto a la función en C, declaro esa función que se llama así, entonces, está súper chulo porque si tú tienes un montón de funciones puedes extraer funciones de esa string gigante que es código en C y convertirlas a funciones individuales de Python, irlas llamando desde Python, se van a pasar la gráfica y se van a ejecutar la gráfica, y luego una vez que tienes todo el cálculo pues te traes las matrices de la gráfica de vuelta con una instrucción ridícula que en la API de C son 40 líneas también, entonces aquí el CPU GET es ridículamente fácil, entonces, ¿cuánto tarda esta historia? Pues tarda 0.12 segundos, es un montón y es prácticamente gratis porque lo único que tienes que pasar, bueno, tienes que pasar el código AC que no es gratis, pero bueno, puedes tener un estudiante doctorado que lo haga o algo así, bueno, entonces, fuck yeah, entonces esta es la cara que se te queda, bueno, ahora entonces, como tarda 0.12 segundos, pues nosotros habíamos visto ya pues como distorsiona el agujero negro la imagen, entonces ahora que tarda 0.12 segundos vamos a empezar a poner fuegos artificiales y historias, entonces una cosa que se hace que de hecho es lo que se hace en Interestral es no solo tener como el agujero negro distorsiona el fondo que pones, sino que ahora pones un disco de polvo y materia y historias que está girando y cayendo el agujero negro y como ves eso en la imagen, entonces los GIFs que siguen de moda en 2015, pues vamos a poner GIFs, entonces esto, ahora se explica mejor, no hace falta que miréis aquí, además está muy pixelado, entonces la idea es, esto es el agujero negro, este es el horizonte de sucesos y tal, y entonces aquí, esta línea de aquí, esto es una visión colateral, entonces aquí pones un disco de acreción, aquí pones un disco de acreción, entonces aquí es como si hubiese una cosa opaca y entonces todos estos rayos que parten del disco se curvan y los ves ahí, entonces fijaos, se ve mejor en la siguiente, en la siguiente imagen que pongo es un GIF muy bonito también, esto es cuando, el caso newtoniano que es donde no hay relatividad general y el caso con relatividad general, entonces este caso, o sea, no puedo pararlo así que, entonces este caso es cuando no pasa nada, entonces obviamente como el horizonte te está tapando el disco, no ves la parte de atrás del disco, pero cuando la luz se curva, toda esta parte de aquí del disco, lo que estáis viendo, tanto esta como esta, que es exactamente lo mismo, es los rayos que vienen desde detrás del horizonte que están dando la vuelta por arriba y por abajo y te llegan a ti como si los vieses de arriba y de abajo, o sea, sería, se me jodan la anterior, a ver, bueno, no puedo ver, entonces sería esto, los rayos que vienen de aquí, que esto es simétrico, solo pinta los que vienen de arriba, entonces estos rayos, esta parte del disco que viene aquí viene por aquí, entonces te parece que viene por aquí y esta parte de aquí que viene por ahí, te parece que viene por ahí, el cable se me va a matar, entonces, bueno, os lo imagináis, muy chulo, entonces, ¿qué pasa? que ahora podemos coger y pintar una imagen de verdad con disco y vamos a ver cómo se parecen las de Interstellar, y nada, súper guapo, y esto de 0 a 2 segundos, un poquito más porque le hemos puesto el disco, entonces, esta parte de aquí es el disco de delante y toda esta historia de por aquí arriba y por aquí abajo pues es la parte de arriba y de abajo del disco que la veis doble porque viene por arriba y por abajo, pero vamos a ver una imagen de putísima madre y todo muy gratis, vamos, con esto os dan 40 FPS y listo, entonces, podéis sacar imágenes más cerca y menos cerca, por ejemplo, esta es una visión más cerquita del disco donde se ve ya estas zonas de aquí, aquí podéis hacer ciencia, esto, podéis hacer una tesis si queréis en esto, bueno, no, porque me vais a quitar todas las becas, pero veis aquí pues cómo se va doblando el disco, esto pues es muy interesante y de hecho no es nada, o sea, necesitáis saber, pues qué necesitáis saber, necesitáis saber programar, obviamente, necesitáis saber un poquito de las ecuaciones geodésicas, pero podéis coir a los 80.000 papers que os dan la fórmula, te haces el resorvedor numérico, que eso te lo lees en mil sitios, es súper típico, es un ruge cuta cutre, lo integras, lo haces en, lo vas haciendo en Numpy, o vamos, si te quieres esperar, cuanto menos te quieres esperar más tienes que programar, pero lo vas haciendo en distintas cosas y tienes imágenes de estas y puedes hacer ciencia y hacerte póster y cosas así, entonces, bueno, muchas gracias a todos y aquí algunas preguntas que podéis hacerme si queréis. aplausos 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 Aplausos